Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto reconoció el trabajo realizado por los integrantes de su gabinete a lo largo de cuatro años de gobierno, para impulsar la transformación del país en diversos rubros como educación, infraestructura, empleo y seguridad. Al rendir protesta ante el Congreso local como gobernador constitucional de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares afirmó que será prioridad de su gobierno hacerle frente a la crisis que vive el Estado. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó otorgar un incremento de fijación de 3.9%, con lo cual el salario mínimo general que entrará en vigor el 1 de enero de 2017 será de 80.04 pesos diarios. Agustín Carstens dejará su puesto como gobernador del Banco de México a partir de octubre de 2017, para asumir un cargo en el Banco de Pagos Internacionales, confirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid Curibreña. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró a la charrería mexicana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La banda de rock Café Tacuba ofreció un mini concierto desde uno de los helipuertos más altos de la Ciudad de México, ubicado en la Torre Vancomer. Los delanteros Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están en la lista de 55 nominados de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, para formar parte del once ideal a nivel mundial de 2016. Notimex, comunicación global.